La sabiduría antigua de las culturas alrededor del mundo ha reconocido la importancia de limpiar el cuerpo de impurezas dañinas, lo cual es hoy, más necesario que nunca, así como ha progresado nuestra sociedad global en la industria, así hemos retrocedido en las tradiciones de una vida saludable. Todos los días manejamos nuestros autos, trabajamos en pequeños espacios y volvemos en los mismos vehículos, solo para quedarnos en casa porque estamos demasiado cansados como para salir. Nuestro estilo de vida moderno y conveniente nos ha cobrado un alto precio. La toxicidad no es algo nuevo. Todos los días las defensas naturales de nuestro cuerpo combaten virus, bacterias y contaminantes hechos por el hombre. Sin embargo, en las últimas décadas, todos ellos se han multiplicado y han evolucionado. La obesidad sigue en aumento, mientras médicos y científicos suman sus voces para advertirnos cómo los padecimientos relacionados con el peso podrían evitarse si tan solo lleváramos vidas más saludables. Estamos perdiendo la batalla contra la toxicidad y el problema es mayor cada día. El estrés es el azote de la sociedad moderna. Entre los efectos daninos de la toxicidad y la obesidad se cuentan la inestabilidad emocional, el desgaste físico y una imagen propia disminuida. A medida que se agota nuestra paciencia con estos padecimientos, más y más personas toman la decisión positiva de hacer un cambio en sus vidas. Pero, ¿cómo? Hacemos ejercicio en gimnasios llenos de moho y bacterias. Tomamos agua contaminada con metales pesados, fluoruro y minerales insolubles. Comemos vegetales que fueron cultivados con fertilizantes químicos o producidos en campos industrializados. Y finalmente, gastamos billones de dólares al año en dietas mágicas y pastillas que prometen reducir nuestro peso, pero no hace nada para solucionar la raíz del problema, un medio ambiente y un estilo de vida poco saludable. Al poco tiempo, el peso regresa y nuestro cuerpo se vuelve más y más enfermo, llevándonos a considerar las soluciones más drásticas que ofrece la ciencia moderna. A medida que el planeta se contamina, también nosotros, al igual que el planeta, nos encontramos regresando a la naturaleza para redescubrir la pureza que hemos perdido en el camino. Isagenix se esfuerza por traerle los descubrimientos en la ciencia y la naturaleza que pueden liberar a las personas en todo el mundo de los perjuicios que ha traído la toxicidad a nuestras vidas. No se trata de una tecnología reciente, es una tecnología antigua aplicada de una manera nueva y se llama limpieza nutricional. Al adoptar la visión de Isagenix, usted se convierte en una señal, un estandarte a seguir para los demás. Una vez que haya experimentado la limpieza nutricional en su vida, pregúntele a su asociado de Isagenix cómo puede usted compartir con otros lo fácil que resulta sentirse limpio internamente.